Nos saludamos al señor Mariano Martina, que está con nosotros, director de Juventud. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Gracias por venir, Mariano. Bueno, primero, ¿cómo fue el picnic? Que fue... bueno, tuvo algunos cambios respecto a años anteriores. Picnic, recordemos, el 21 de septiembre, ya pasó bastante tiempo, pero se juntaron, la verdad, que unos cuantos chicos ahí en Plaza de las Banderas, Parque de las Banderas, Parque Internacional de la Paz, en realidad, se llama. Sí, arriba del Jardín de la Paz, sí. Exacto. Bueno, ahí en la Plaza de las Banderas, la verdad que no fue muy bien. Como siempre decimos, a ver, la primavera es una convocatoria que se da de manera espontánea, a la cual nosotros tratamos de acompañar un poco con, bueno, con música, con alguna propuesta, que para el caso de este año, la novedad fue sumar las presentaciones de banderas y remeras de las agrupaciones de quinto año. ¿Cómo fue eso? Que antes se hacía acá en la Plaza Independencia. Claro. Ha ido cambiando de lugar, ha sido un evento que se ha organizado muchas veces también en locales nocturnos, por ahí, en ese marco, y la idea por ahí de lo que se habló en el COES fue traerlo, digamos, al picnic de la primavera y hacerlo parte, digamos, de ese evento. Estuvo bueno porque la verdad es que le dio un color distinto a la tarde y a su vez hizo que todos pudieran ser parte de la presentación. Amplió la convocatoria también. Exactamente. Sí, sí, por supuesto, hizo que vaya más gente, y bueno, esperemos que año a año, si es una idea que prende y la podemos seguir sosteniendo, que eso vaya también teniendo una entidad propia. ¿Hubo música también ahí? Sí, hubo una banda a todo ritmo, cumbia que tocó, también tuvimos una clase de zumba, tuvimos una tirolesa. Lo más importante es que se tuvo un lindo día, el clima acompañó, y que la gente, la verdad, que la pasó muy bien, un clima muy familiar y no hubo que lamentar, digamos, ningún tipo de problema, así que eso, la verdad, que es muy positivo. Eso es lo bueno, y bueno, habla a las claras que, bueno, nuestra juventud vale, y mucho. Y creo que, por ahí lo que comentábamos con muchas personas, que pasaban o que pasaban a recorrer, que han cambiado un poquito las prácticas en ese tipo de situaciones, o yo recuerdo cuando me tocaba a mí, por ahí terminar el secundario, había a veces, me veía un poco más complejo el tema del picnic de la primavera, y por ahí había mucho consumo de alcohol en la calle, y eso ahora por ahí no se ve tanto, que no quiere decir que no esté, digamos, que no vaya. Pero por ahí no se da tanto en el marco de estos eventos grandes, y eso es un cambio, creo yo, positivo. Las modificaciones que se prevén de manera reglamentaria para la farándula y todo eso, donde, bueno, los premios serán de otra manera, ¿de alguna manera esto ha servido también para aplacar los ánimos, para que haya mayor confraternidad entre las escuelas? Y esa fue la idea inicial, de replantearnos un poco el reglamento. El reglamento y por ahí, ¿cómo se encara la farándula? Por ahí lo que le planteamos a los chicos a principios de año fue decir, bueno, poner el acento en otras cuestiones, la principal es tratar de buscar que la mayor cantidad de jóvenes de Tandil participen de la farándula. Hoy en día participan 12 agrupaciones de 15 instituciones cuando hay más de 30 del nivel secundario en Tandil, por lo cual hay una buena porción de jóvenes que no participa y que no la siente como propia. ¿Eso todavía no se logró revertir para este año? No. Pero es un objetivo. Creemos que en el mediano plazo, digamos, con algunos de estos cambios podemos llegar a cambiar esa matriz. ¿Cuál es el primer problema? Digamos, la cuestión económica, por ahí, o que se vincula la farándula con algo que necesariamente necesita un recurso. Creo que antes el imaginario, o no tan imaginario, era cuanto más plata le pones, más posibilidades de ganar tenis. Sí. Se había profesionalizado demasiado, ¿no? Sí, por ahí notábamos eso. A raíz de eso a los chicos le propusimos este año cambiar un poco la metodología de cómo armar las presentaciones, principalmente, que la farándula no tuviera, no se definiera por reglamento qué tipo de cuestiones se iban a evaluar, como lo estaba establecido antes, esto que tiene que ver con la vestimenta, el maquillaje, la coreografía, bueno, todas esas eran termas por separado que se evaluaban y luego se premiaban y lo que por ahí propusimos este año, o poner en acento, es decir, bueno, no eliminar la competencia porque ellos plantearon que era importante para ellos, aunque sea tener un ganador, más allá de que es una cuestión simbólica, que eso va a estar, pero sí quitarle, digamos, esta estructura que estaba predefinida sobre cómo tenían que hacer las presentaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno puede, en una agrupación, puede armar una presentación adaptada a su conformación, una presentación para una agrupación mucho más chica, de una escuela más chica, en el formato anterior, no era posible o no era algo viable, digamos. Así que, bueno, por ahí lo que un poco logramos o tratamos a partir de este cambio es que, bueno, se puedan generar distintas propuestas artísticas. Está Mariano Martina, director de Juventud, seguimos charlando con él en el próximo bloque, bueno, qué características va a tener puntualmente la farándula puesta en marcha sobre la Avenida del Valle, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? No falta tanto, es ahora en el mes de octubre. Bueno, de esto estaremos hablando, de esto y otras cuestiones en el próximo bloque con Mariano Martina, director de Juventud. Continuamos con el titular del área de Juventud de la Municipalidad, Mariano Martina. Nos había quedado, bueno, seguir conversando un poquito sobre esta farándula que se viene, se viene con novedades, por lo menos la más importante, la que más llama la atención, el cambio de escenario. Sí, sí, bueno, nos vamos este año a la Avenida del Encuentro como parte de lo que tiene que ver con el cambio de la mayoría de las actividades del municipio hacia ese lugar, obviamente por las razones que en su momento se dieron, lo que tiene que ver principalmente con la movilidad urbana y con la comodidad del espacio. Ayer justamente estuvimos con los directores de inspección, control vehicular, servicios, con jefatura de gabinete y con protección ciudadana, viendo cómo vamos a armar la logística de la farándula, que va a ser el 20, acá nomás. Así que, bueno, estuvimos viendo de qué manera vamos a acomodar todo el escenario, bueno, hacer los cortes de dónde se va a marchar. Así que, bueno, eso ya está casi resuelto. A priori, ¿cuáles serían las ventajas de ir para aquel lado? De ese lugar, principalmente que nos va a permitir hacer un escenario más amplio en lo que tiene que ver con el ancho de la avenida, que es más ancha, y a su vez, bueno, a su vez, obviamente, quitar un poco del parque la cuestión neurálgica de tener muchos eventos, porque por ahí eso genera, ocasiona alguna molestia en el vecindario, y bueno, por ahí retirar el evento de la farándula es algo que favorece en ese sentido. Y a su vez, bueno, continuar con esta idea, ¿no?, de proponer a la avenida el encuentro como un espacio donde se puedan ir realizando diferentes actividades y que a su vez el municipio paulatinamente lo puede ir acondicionando para ese fin. ¿De dónde, es decir, cuál va a ser la dirección de la farándula? ¿De dónde a dónde? Vamos a marchar de San Espeña hacia Beiró, digamos. ¿De San Espeña hacia Beiró? Al centro hacia la ruta. Correcto. Al revés de lo que fue el desfile, por ejemplo, del 25 de mayo. Exacto, como los corzos. Como los corzos, exactamente. ¿Por algún motivo se dispuso de esa forma? No, no, principalmente por ahí para darle un poco más de color cuando uno está llegando o la mayoría de la gente va a llegar por ahí de ese lado como para que pueda ir viendo o interactuando con los chicos a medida que están esperando. Correcto. Y luego la desconcentración se produce ya sobre lo que es obras sanitarias. Exactamente. Correcto. Bien. Tema galpones. Siempre de un tiempo a esta parte. A ver, para los que no están en el tema farándula, los galpones son los lugares donde los chicos se reúnen para preparar carrozas, vestuarios, ensayar coreografía, etc. Pero siempre un asadito. Confraternizar, ¿qué le dicen? Confraternizar, bueno, esto ha generado algunos inconvenientes años anteriores por ruidos molestos, por situaciones conflictivas, desgraciadamente algunas agrupaciones contra otras. ¿Cómo viene el tema este año? Por ahora bien, esperemos que continúe así hasta el día de la farándula. Se ha hecho un trabajo ahí acompañando principalmente, bueno, los chicos a la hora de definir dónde estar. Bueno, con la gente de Inspección General lo que hicimos fue ir a recorrer los galpones y darles algunas recomendaciones en lo que tiene que ver con la seguridad, pero por ahí lo que más tratamos de trabajar este año fue mantener una línea directa de comunicación con padres que designaron cada agrupación como representantes, digamos, para que nosotros podamos estar en contacto ante cualquier situación de este tipo que se dé o que se pudiera dar. Y la verdad es que ha funcionado, hemos tenido un buen trato siempre con la idea de la corresponsabilidad y la necesidad de que todos los actores que formamos parte o que tenemos algún vínculo con los jóvenes en este trayecto que tiene que ver con la farándula, seamos parte de la solución y de que ellos lo hagan de manera segura. La farándula evidentemente es una de las actividades mayores del año que tiene la Dirección de Juventud, pero también están trabajando en la planificación de otras como, por ejemplo, el Rock a Rock, si no me equivoco. Sí, 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 junto a la gente de la Subsecretaría de Cultura y, bueno, y muchos también productores del medio local, gente afina a la cultura, lo que tiene que ver con el Rock, estamos empezando a trabajar en la planificación sobre fines de la semana, va a haber novedades sobre lo que tiene que ver con el proceso de inscripción para las bandas. Obviamente el Rock es un evento de bandas locales, priorizamos eso y la idea, bueno, este año es un poco repetir lo que fue el año pasado ahí en el Paseo de los Españoles, a partir del éxito que tuvo, creemos que, o la evaluación que hicimos en su momento con el grupo que nos da una mano para organizarlo, fue que el Rock creció mucho en público en lo que tiene que ver con haber estado un poco más expuesto y no tan, por ahí, en un ambiente más cerrado como es el anfiteatro, al haber estado ahí en la hueta del perro, como quien le dice, mucha gente que de otra manera no se acercaba, se terminó acercando. O sea, ¿cómo un cambio de escenario puede hacer variar tanto? La verdad que sí, la verdad que sí, está bien, nos tocó un clima espectacular también el año pasado, pero bueno, el cambio de escenario creemos que fue positivo y vamos a apostar, como quien dice, equipo que gana no se toca. Exactamente. Fecha, fin de semana largo de noviembre, 16 al 19, ese es el que tenemos estipulado. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho Mariano porque rápidamente hemos hecho un repaso por las últimas actividades, pues en otro momento por ahí, más cerca de la farándula, te vamos a estar molestando nuevamente. Bárbaro, cuando quiera. Mariano Martínez, director de Juventud y charló con nosotros aquí en Tandil Despierta.